Cuando el SARS-CoV-2 invade nuestro organismo, su objetivo es atacarlo y multiplicarse. A esta invasión la llamamos infección y es la causante de la enfermedad. Pero el sistema inmunitario cuenta con una defensa complicada de superar para un virus, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos desempeñan diferentes tareas, igual que en un equipo de baloncesto hay distintas posiciones o en una empresa varios puestos para alcanzar un objetivo común. Los primeros en entrar en acción son los macrófagos, encargados de, básicamente, comerse a los gérmenes. Después vienen los linfocitos B, productores de anticuerpos para enfrentarse a las partes del virus que los macrófagos no han llegado a eliminar. Los linfocitos B trabajan mano a mano con los linfocitos T, que atacan a las células que el virus ha logrado infectar para expandirse. El problema es que si alguien se contagia de COVID-19, todo este dispositivo puede tardar varios días o incluso semanas en organizarse y actuar. En caso de una segunda infección, y aquí viene la buena noticia, el sistema inmunitario recuerda cómo neutralizar la amenaza y es más eficiente. Además, conserva algunos linfocitos T de la primera invasión y también linfocitos B, que esta vez reconocen a los antígenos del virus con mayor rapidez y generan anticuerpos para eliminarlos. La vacuna funciona introduciendo en el cuerpo alguna clase de componente del coronavirus, una versión atenuada de él. De esta manera, el organismo es capaz de combatirlo y utilizar ese aprendizaje en futuras exposiciones al patógeno. Así es como una persona queda inmunizada durante un periodo de tiempo que todavía no podemos conocer con exactitud.